Que nos hayan invitado a la final, nos honra mucho, nos distingue mucho. Siempre estar alternando con grandes artistas es maravilloso. Y en este programa donde les dan la oportunidad a la gente de empezar una carrera, de arrancar, es precioso. Son unos grandes artistas, porque Eduardo es músico, es compositor, Juliana tiene una voz espectacular. Salen a cantar al escenario con una plomo y voltear a las cámaras, cosas que nosotros tuvimos que aprender a hacerlo. Entonces ya traen un caminito avanzado. Tanto Jorge Eduardo como Juliana, encantadores, talentosísimos. Hicimos un click inmediato. Se sentía la química padrísima. Te aseguro que la gente va a ver que sí nos divertimos, es real, la pasamos muy bien. Las voces embonaron divinamente, sin ninguna dificultad. Fue muy bonita experiencia, la pasamos divinamente con todos. Hola amigos, somos Pandora y a todas las redes sociales de La Voz México. Les mandamos un beso muy grande. Que viva La Voz México.